La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Servicio Profesional de Carrera, pone al alcance del personal de la Administración Pública Estatal el Centro de Asesorías Educativas, con la finalidad de contribuir en la superación académica y profesional de las y los servidores públicos. Juntos saldremos adelante. A partir del 1 de agosto, la Oficina Estatal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores cambia su domicilio a Avenida Constituyentes del 74, entre Calle Subteniente López y Jacques Copoil, en Chetumal, donde continuaremos brindando los mismos servicios. Para mayor información puede comunicarse al 983-688-3681 y al correo ofechetumal.sre.qroo.gov.mx